Música 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 Ser una niña o una diabla No tengo ni que hablar de hoy muer Si el dinero habla Cuando tu bailas el tiempo se detiende Y yo hago que te mueves y conmigo tu te vienes Tal vez son diferentes posiciones El amor no es real por lo tanto hay condones Ella mami como se te ve Estamos a fuego ella se mueve Ella grita afuera llueve Próbate a Cristina para que a la nuda te revés Mami tu abusas para me hiciste la rusa Esta tan bellaca que te noto confusa Pregunta si dejo a mi novio te quedas conmigo A ti yo le muerto la pantalla del ombligo Tal vez Buscamos una amiga y me dicen oh 10 Te castigo tu la tocas y me que crees Te para rafuera pues la somos tres Adictos de ses Me digo tal vez Buscamos una amiga y me dicen oh 10 Te castigo tu la tocas y me que crees Te para rafuera pues la somos tres Adictos de ses Ella dice que te ama pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación Tranquilo para mi hijo que yo solo le hago el favor Busca tu una solución Ella dice que te ama pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación Y yo le dije a mami que se jota ese cabrón Whoa, whoa, whoa Nave that music Tío es tío y tu chido en vivo Esto esta cabrón como somos a las dos Tu novio pensando en su cuento te atas Y tu batita exceso a la muerte de esta entregata Si no te castiga bien dile que así no se hace no Y hacemos el video pa que coja clase La cruda verdad es que si tu no quitas tu mujer Lamentablemente te la voy a correr Yo que tu me pidas perfecto lo doy Bellaquita como un niquita payboy Quería que te me crees que te maté un don Y yo a su amiga digas que esta el de visión Si me digas que nunca eres Es como tu amiga y me dices oh yes Te castigo tu la tocas y me que crees Te cuesta rafuera pues la somos tres La discrepanse La discrepanse Es como tu amiga y me dices oh yes Te castigo tu la tocas y me que crees Te cuesta rafuera pues la somos tres La discrepanse Ella dice que te ama pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación Tranquilo para mi hijo que yo solo le hago el favor Te cuesta una solución Ella dice que te ama pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación No le llamo a mi presión A ese cabrón Oh 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 Ey A la operada es la muerte cabrón Ya ve la espérame Ya ve la espérame Play that music Play that music